hola buen día chicas chicos soy Manuel F. Sánchez y hoy es el lunes 18 de abril del año 2022 y este vídeo quiero mostraros gráficamente sobre el tema de VoxCoin todos tenemos en nuestra estructura personas que tienen un portafolio pequeño que en algún momento pueden haber invertido pequeñas cantidades de dinero y tienen menos de 2.000 WorldCruz en su portafolio evidentemente a los que las hayan convertido sus CRU en WorldCruz para este ejemplo como todos sabemos solamente se obtienen VoxCoin como compensación para los tenedores de WorldCruz vale eso es algo que hay que tener claro bien os voy a mostrar en un ejemplo de una cuenta al azar como aquí tenéis una cuenta de algunas que yo administro esta persona tiene 1.560 WorldCruz eso se los convertí yo de CRU en WorldCruz esta persona invirtió en su momento voy a poner la la lupa la lupa esta para que me podáis seguir y ya estamos viendo el perfil vale bien pues aquí estáis viendo que esta persona tiene en el portafolio 1.560 WorldCruz porque tiene su billetera generada en fin la conversión se la hice yo en una cuenta que yo administro esta persona en su momento invirtió 53 unis vale pues yo he hecho una prueba hoy para ver si este tipo de perfil es también no tiene un WorldCruz y mi sorpresa ha sido que entrando en esa cuenta todavía no está verificada hay que verificarla pero por curiosidad entrado en la misma cuenta a ver si carga esta página va excesivamente lenta pero bueno imagino que solucione el problema pronto vamos vamos que hay gente esperando vamos que hay gente esperando chiquita 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 Bueno, pues si seguís la lucecita roja El puntito rojo Estáis viendo que esta cuenta Le ha correspondido un BOSCOID Bueno No estamos hablando de grandes cantidades Pero esto es un regalo Un regalo Y la proyección que hay de esto La proyección que tiene BOSCOID Es que pueda llegar inclusive a valer 50 dólares Bueno Poco trabajo cuesta verificar esta cuenta Si esta persona en su momento invirtió 53 dólares Y con el tiempo Nada más que con este regalo Porque el activo de WorldCrew lo sigue manteniendo Ahí hay un potencial increíble Pero nada más que con este regalo Que nos ha hecho nuestro CEO Andrés Obrato Pues aquí tiene un BOSCOID Que le ha caído del cielo Y es tan sencillo como verificar la cuenta ¿Vale? Para eso solamente Seguir las indicaciones que di en el vídeo que hice ayer ¿Vale? Este era el motivo de este vídeo Para haceros saber Para las personas que tengáis en vuestra estructura De que no tienen ni 2.000, ni 3.000, ni 100.000, ni nada Que tienen portafolios pequeños Por las circunstancias que sean Bueno, contactarlo y hacerle saber De qué pueden conseguir Una vez que verifiquen la cuenta Pues tener ese BOSCOID ¿De acuerdo? Espero que os sirva de ayuda Nos vemos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.